¿Quiénes sois? ¿Soy los elegidos? ¿Soy los elegidos? Los elegidos. Tener cuidado con las criaturas del averno. Con mi cruz intentaré detenerlas momentáneamente. Vayamos a encontrarlas. ¡No os separéis! ¡Vamos! ¡Animus deus, protege este lugar! ¡Animus deus, protege este lugar! ¡A la segunda! ¡No os separéis! ¡Animus deus, protege este lugar! ¡Animus deus, protege este lugar! ¡Animus deus, protege este lugar! ¡No os separéis, protege este lugar! ¡Vamos, por favor, conmigas! ¡No tenemos tiempo! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Venid, avanzando! ¡Ah! ¡Sube! ¡Sube! ¡Enimus deus, protege este lugar!